Buenas tardes estimados aprendices, bienvenidos a este sencillo y corto video sobre la evidencia número 1 de Learning Activity 4 correspondiente a English.works 4, nivel 4 de English.works la evidencia se llama Let's Find Words para esta evidencia debemos presentar un archivo en Word que tiene dos ejercicios para acceder al formato donde vamos a trabajar y ver las instrucciones debemos ir al contenido del curso allí ubicaremos la carpeta de la Activity 3 y en Evidencias vamos a navegar hasta la segunda posición la segunda diapositiva que es Let's Find Words en Let's Find Words vamos a ver un enlace para descargar el archivo sobre el cual vamos a trabajar ese archivo costa como les decía de dos ejercicios en el primero debemos buscar esas palabras que están al comienzo que son Always, As, As Quickly As Possible Immediately, Eventually, Later, Soon, Then, Until y At The Age Of esto lo vamos a encontrar acá simplemente vamos a resaltar las palabras cuando las encontremos simplemente vamos a seleccionarlas y le damos con el resaltador y vamos a encontrar la palabra esa es la forma de ubicarlas recuerden que deben incluir todas estas palabras que aparecen y expresiones que aparecen en esta lista esa es la primera parte, es realmente fácil de explicar la segunda es un poquito más compleja en esta debemos observar estas oraciones de la A hasta la I y si consideramos que la oración está correcta le debemos escribir una R aquí digamos se lo voy a resaltar en amarillo esa es mi respuesta digo que está bien pero si yo considero que la evidencia no está correcta entonces yo simplemente debo cambiar esa R por una W que quiere decir wrong no right but wrong y debo reescribir la oración aquí debajo entonces la primera está incorrecta entonces yo la voy a escribir aquí nuevamente la voy a escribir en negrita para que se note Mariana Always Wanted To Be A Doctor Mariana Always Wanted To Be A Doctor entonces como está incorrecta yo la reescribo acá debajo en caso que estuviera correcta yo simplemente le colocaría la R entonces por ejemplo Your Jacket is the same color as mine yo considero que está correcta y le doy la R y la resalto en un color pues que se vea como no está incorrecta simplemente le escribo la R y no hay necesidad de escribirle más nada y Gracias.